Seguimos viajando, nos vamos a Europa, a Barcelona. Básicamente es una parada obligada, porque muchos quieren recorrer, por ejemplo, el Camp Nou. Y de allí, seguir hacia Rusia. Lo tenemos hacia nuestro compañero Juan Vallejo, que se encontró con muchísimos hinchas, cuyo destino final es Rusia. Córdoba Deportiva vino hasta el Camp Nou, porque acá hay muchos latinos que pasan por la cancha del Barcelona antes de ir a Rusia. Bueno, muchachos, estamos con Luis Silva, un hincha peruano, como ustedes podrán ver. Bueno, Luis, estás en Barcelona, contanos cómo es tu viaje, cómo es tu ruta. Imagino que terminarás con esa camiseta en el Mundial. De todas maneras, hemos venido por París, Barcelona, y acá vamos a Sevilla, y ahí a Alicante, y nos vamos a Catequimburgo por el partido con Francia. Y aprovechan un día como hoy, por ejemplo, para recorrer el Camp Nou. ¿Cómo fue la experiencia? ¿O por qué lo recorren? ¿Por lo que es el Barcelona? ¿Por Messi? Sí, exactamente. Por Messi, muy fanáticos en Perú del juego de Barcelona, y espectacular Messi, esto es lindo. O sea, y había que aprovechar, venir por acá y pasar, definitivamente. ¿Te encontraste con muchos peruanos en Barcelona? Sí, varios, varios, bastantes. Y te cuento algo, los españoles nos felicitan porque vamos a un Mundial después de 36 años. ¿36 años? Exactamente. O sea, en realidad este Mundial es muy especial para nosotros y gracias a Gareca, justo es argentino, que nos ha llevado al Mundial. Bueno, seguimos aquí en Barcelona y estamos con Diego, un argentino que se vino solo, solo al Mundial. Bueno, la verdad que el Mundial era un sueño para mí, poder cumplirlo. Bueno, surgió, en febrero saqué los pasajes, sí, el pasaje de vuelta, y después sacé las entradas, y como tenía unos días antes, aproveché para conocer Barcelona. Me imagino que por lo menos manejás el inglés, el ruso, algo de eso. Para nada, o sea, el inglés es estudiado, pero soy bastante rústico y muy cerrado, así que bueno, vamos a ver cómo nos manejamos allá. ¿Y estudiaste algo de la ciudad? Porque te vas en pocos días, te vas en pocos días a Rusia. ¿Algo del idioma? ¿De cómo llegar al centro? No, no, para nada. Tengo el teléfono y yo, nada más. ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cómo es tu ruta? Porque imagino que vas a Rusia. Exactamente, sí, mirá, muy contento. Realmente una experiencia tremenda esto. Hemos venido con mi papá y con mi hermano a cumplir un sueño desde que éramos chiquititos, que vamos a la cancha y a generar una locura. Hemos salido de San Juan a Mendoza, Mendoza a Santiago, Santiago, Madrid, Madrid, Barcelona, Barcelona, Grecia, Grecia, Mofuja. Aprovechan un viaje casi de vacaciones. Exactamente, exactamente. Así que que chocha, las esposas, me ha dado fe contenta, pero realmente todo impresionante, una alegría enorme poder compartir con mi viejo y con mi hermano esto que es inigualable realmente.